Y por su parte, la Agencia Federal FEMA para el Manejo de Emergencias dice que ayudará a refugiar y transferir un número récord de niños migrantes que se encuentran en la frontera. Los niños serán trasladados al cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Actualmente son más de 3.200 niños migrantes que se encuentran alojados en instalaciones de aduanas y protección fronteriza.